pero un corazoncito también y quien quiere que se le deja ese carnal para mirar ya parece que muerde pero no muerde no crean que se va a rifar desde el inicio yo creo que para empezar con que ayer si que te gustaría empezar los muñecos para las niñas o al menos que algún niño quiera también los muñequitos no lo sé están qué están bebitos y esta muñeca patona fea a ver ese raro que también está raro no la gente está feo hija y una muñeca ahí está otro muñequito bueno son 1 2 3 4 5 6 7 8 son 8 muñecos ojo cuál va a ser la dinámica cuál les gustaría que fuera la dinámica simón dice a mí me gustaría porque son 8 me gustaría que fueran los 8 primeros niños o niñas los 8 primeros que nos traigan una piedra en forma de corazón ya que rosalba se puso un corazoncito entonces creo que tienen donde encontrar piedras los 8 primeros que me traigan una piedra lo más parecido un corazón van a tener chance de llevarse un muñequito les late si quieren o no quieren o les da vergüenza diga la dinámica rosalba poniéndonos aquí si participan o no ahora le puedes corriendo por las piedras a ver quién va a traer 8 los 8 primeros eh porque son 8 nada más órale que tengan forma de piedra eso le viene corriendo corre que corre corre que va a ver eso es todo mira pues ven 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 elige tú también si también como no se parece tú también si pasa ok vale deja que escoja ella primero y luego llegó ella después y luego tú sale eso es todo un aplauso ven para ella miren ya ganó te toca amiga eso es todo bravo también para ella te toca a ti ya sabía te dije ya que le estás echando ojo quedan 4 nada más quedan 4 vamos a ver quién más llega y hoy mi léxico tan fino y refinado verdad anda luego otra pues a ver ven si pasa elige uno quedan 4 llegaron por fila si si pasa elige uno deja que elija ella vamos por fila eh eso es todo agárralo agárralo este es de ella eso es todo la juez la juez de hierro eso es todo a ver oh este está más grande que chido quedan 2 a ver hijo ahorita en el siguiente ahorita en el siguiente porque ya nada más quedan 2 ya sabía cuál escoges pues este hombre este ándale eso es todo mira gracias un aplauso chau chau